¿Qué haces, Panchito? Un riquísimo licuado con CereLac. ¿Con CereLac? Claro, los grandes también necesitamos todo lo que tiene CereLac. ¿Estás de acuerdo, Aurora? Está de acuerdo. ¿Y cómo lo haces? Con fruta y tres cucharadas de CereLac. Ese es un super licuado. Mejor, es un Cere licuado y se hace con CereLac.